Sí, va a haber cierre de calles por la verbena que se instala. Ustedes saben que año con año aquí alrededor del Zócalo. Nosotros vamos a estar... Va a haber fluidez durante el día y ya en la tarde, 3, 4 de la tarde, se empiezan a hacer los cierres de circulación aquí en el primer cuadro de Córnavaca. No habrá conflicto vial porque ya no hay muchas vías alternas. No hay vías circular, en bloqueo, calle Guerrero, pues ya no. Fíjate que se va a... se va a reposar todo esto. Sabemos que estos cortes se hacen año con año. Entonces, la gente esos días pues les dan vacaciones, no nos afecta tanto porque pues sí les dan esos dos días o tres días. Entonces, vamos a echar toda la carne a la sobra, vamos a estar muy pendientes, vamos a reforzar con más personal y aquí estamos para dar resultados. O sea, esto sabemos que es año con año y no nos tiene por qué... Sí, hay algunas situaciones que nos afectan, como en años anteriores, pero bueno, estamos dispuestos para seguir trabajando y darles resultados a la gente. ¿Cuáles calles son las que se cierra la circulación? Vamos a hacer el corte en Gutemery y Clavijero, Juárez y las Casas y aquí en Glorieta Pacheco o Galeana Hidalgo, por la verbena que se instala alrededor. Entonces, vamos a dejar algunas calles donde baja el servicio público, salidas de emergencia, Rayón, Matamoros, esas las vamos a tener abiertas al público para que puedan accesar y disfruten pues de la verbena que se va a hacer aquí el 15 de septiembre.